en instantes por Farala TV. Me cuesta hablar un poco porque es lo que me está pasando. El actor Fernando Larraín preocupó a sus seguidores luego que, mediante sus redes sociales, informara que había sufrido un accidente de tránsito. Cabe señalar que según información entregada por carabineros, el accidente ocurrió en la intersección de Rosario Norte con Cerro El Plomo, en la comuna de Las Condes. Estamos acá, me parece que es la primera vez en mi vida que me pasaron a llevar en la moto. No sé en qué estoy en este momento, pero un saludo a todos los seguidores. Me cuesta hablar un poco porque es lo que me está pasando. No, no, pensé que iba a llegar a esta tarde. Es normal que se mueva la suspensión. La calle no está muy buena. Hay que cambiar la motivación. ¿De la calle? Dios mío. Hay que revisar, tener una revisión técnica. No, si la tiene al día, la tiene al día. Tras lo ocurrido, su hermano Nicolás Larraín, reveló el estado de salud de Fernando y explicó detalles del accidente, señalando que el actor iba en su moto y un auto se le atravesó. Se cayó y su tobillo derecho quedó aplastado en la moto. Asimismo, Nicolás lamentó que la rehabilitación es lenta, entonces es fome, porque tiene muchas pegas y va a tener que andar con muletas. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.